lo tengo en plataforma, ahí está ya lo he traído a usted porque más adelante tengo el bate también, pero sí me gustaría conocer la posición de lo que está pasando en el Ministerio de Educación el caso, la laptop, la prueba pizza en el sentido de la Ministra de Educación ahora la Ministra trabaja con redes muestra las redes de todo el trabajo que está haciendo ¿qué nos diría usted antes? el papel de la Ministra de Educación Lucy Molinar Buenos días ante todo Honorio y a toda tu radioescucha y los televidentes de este noticiero bueno, en realidad en el tema de los educadores es lamentable lo que está ocurriendo ahí, primeramente vemos que hay una persecución donde al igual que Suntra se trataron de vincular por los informes que tenemos de algunos compañeros a educadores que no tenían nada que ver con la situación que está ocurriendo con lo de los nombramientos y esa situación por lo que hemos escuchado de ellos entonces vemos que es un acto donde el día de hoy tenemos una marcha los sectores populares y aparentemente lo que se quiere hacer es tratar de vincular una serie de hechos que vienen ocurriendo desde hace un tiempo que ya las autoridades tienen conocimiento se quieren vincular a lo que son en este caso las organizaciones sociales cosa de crear un desprestigio ante la opinión pública y que no se vean a las organizaciones que son las que están llevando toda la lucha de este pueblo adelante entonces tratar de que no se participe con esta intención de querer desprestigiar con lo de la lactos es lamentable porque a simple vista se ve que quiere haber un negociado aquí hay lugares escuelas veía yo aquí en la misma ciudad capital que están deterioradas por completo y todos esos millones que se quieren invertir en lactos que no está mal pero que eso tiene su momento porque primero tú tienes que crear las condiciones donde los estudiantes puedan recibir su educación de una manera adecuada pero aquí se quiere hacer a la inversa primero se quiere entregar unas lactos y nosotros vemos que como en el pasado lo que ocurrió con la misma ministra que hoy encabeza esa cartera que es la de el meduca entonces no puede ser de que se quiera pretender entregar una lacto por lo menos a un chiquillo a un niño a un estudiante área comarcal cuando en realidad todavía ya en pleno siglo 21 nos encontramos con escuelas rancho no hay puentes para que los niños puedan caminar de manera segura sino que con todas las inclemencias del tiempo que vemos que en estos meses se se profundizan un poco más entonces lo que se pretende es tratar de hacer un negociado cuando se ven de brindar las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan recibir una educación de calidad en este momento entonces realmente vemos que hay una intención de querer no colaborar con la educación de los estudiantes de este país sino todo lo contrario tratar de mantenernos en lo que es la ignorancia cosa tal de que podamos ser manipulables a como ellos piensan y creen que deben de manipular a la población en este caso me gustaría también ver la situación a nivel nacional de la educación estudiantes que tienen que cruzar ríos se habla de que hay escuelas aquí en el centro de la ciudad que no cuenta con internet antes cuando yo estudié había un centro específicamente de computadoras donde tú podías ir y hacer las tareas eso no existe hoy en día que nos diría usted ante esta realidad mire no solamente lo que son en este caso los laboratorios como se le llamaba o se le denominaba en algún momento en sistemas o en computaciones donde a los muchachos se lleva a que realmente se vayan relacionando con la tecnología eso prácticamente fue eliminado de los colegios anteriormente se tenían estos espacios y el estudiante en conjunto con los educadores podía llegar ahí y el educador le impartía o daba a que los muchachos tuvieran estos conocimientos resulta ser que eso se ha ido deteriorando con intención para después entonces venir con la solución esta de entregarle una laptop a cada estudiante recordemos que ya hace unos años atrás se implementó este este sistema de entregarle el acto y vemos los escándalos de corrupción que hubo y el negociado que hubo detrás de esa entrega del acto y es algo no sé cómo denominarlo realmente porque cómo usted le va a entregar un acto a un estudiante si ese muchacho no tiene acceso a internet o sea finalmente él va a tener un aparato tecnológico que no va a poder utilizar prácticamente sería un engaño lo que en este caso se estaría haciendo con los estudiantes con el deterioro de las escuelas donde estudia la mayoría de nuestros hijos del pueblo panameño nosotros vemos que en este país muy poco es lo que se invierte en nuevos colegios aquí la población de los estudiantes ha ido creciendo nosotros podemos ver que del sector privado después de lo que fue el caso del COVID en el país o en el mundo muchos estudiantes que estaban en en lo que era el sistema privado de educación tuvieron que pasar se vieron forzados porque los padres perdieron su puesto de trabajo y se vieron forzados a regresar al sistema público pero aquí en este país muy poco se invierte en infraestructura de escuela podemos poner ejemplos aquí por lo menos un colegio insignia que ha sido desde muchos años que el instituto nacional nosotros vemos en condiciones deporables que se tiene ese colegio cuando es un colegio que ha dado mucho mucho profesionales en este país igual forma podemos hablar sobre José Dolores Moscote y entre otros colegios que tienen esa condición muy deporable y eso no hablar entonces para lo que son el resto del país por lo menos para las áreas rurales que todavía la situación es más caótica ya hace un rato hablaba de que en pleno siglo XXI es lamentable que existan escuelas ranchos en este país con tantos millones de que aquí se habla aquí hay una danza de millones ya vemos lo que ha ocurrido recientemente con el presupuesto de la nación y vemos lo que ocurrió en el quinquenio pasado con la cantidad de millones que se solicitaban para el presupuesto para cada año y finalmente no se invertían los recursos donde realmente se tiene que invertir que es educación salud en este caso de los trabajadores y de su familia finalista hablando sobre la marcha el día de hoy van a participar ustedes el gremio de el Zuntrac en la marcha por supuesto que si nosotros estamos haciendo una convocatoria abierta cosa tal de que todo todo el pueblo panameño que se identifique y que vea que las jubilaciones son un derecho y no como nos quieren ahora decir que las cuentas individuales son la panacea de resolver el problema porque al contrario las cuentas individuales lo que significa un ahorro y tenemos que tener claro que cuando tú ahorras al momento que ya ese ahorro se te agotó tú no vas a tener de dónde poder tener más recursos entonces los trabajadores no podemos tener un futuro incierto nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros cuando estemos jubilados todos los que hoy estamos en el sistema laborando a futuro somos los jubilados de este país entonces tenemos que saber en qué condiciones económicas va a ser nuestra jubilación no podemos pretender de que hoy los empresarios nos digan a nosotros que la mejor forma de resolver este problema es las cuentas individuales ya con la OIT nosotros hemos ido a reuniones y se ha comprobado que unificar ambos sistemas en este caso el sistema de pensiones en uno solo que sería en este caso el sistema de reparto definido que popularmente se conoce como el solidario nos da un tiempo prudente a nosotros para tomar decisiones en cuanto a inversiones y ver cómo nosotros le inyectamos recursos económicos a este sistema y ese tiempo nos lo da si unificamos hasta el 2038 según la OIT y según los mismos actuarios de la caja del seguro social nos daría un tiempo hasta el 2041 entonces es falso de que en efecto si no se aceptan las cuentas individuales el sistema colapsa nosotros tenemos vuelvo y lo repito en este caso suficiente tiempo para poder salvar la situación de la caja del seguro social en cuanto a lo que es el sistema de reparto definido que son las jubilaciones entonces también hay un tema que no se quiere discutir que tiene que ver y que está relacionado con el tema de las jubilaciones que son los salarios y también la calidad de trabajo en este país lo que se promueve cada día es el emprendimiento y el trabajo informal y esos trabajos no entran a lo que es el aporte del sistema de reparto definido entonces hay que crear programas que vayan dirigidos cosas tal de que nosotros la informalidad en este país la ataquemos con fuerza pero de eso no se quiere conversar en la mesa y son temas que están plenamente relacionados porque el sistema de jubilaciones depende económicamente de que es lo que se aporte a este a este sistema entonces nosotros esperamos en el día de hoy a toda la población panameña que se identifica y que quiera pelear y quiera luchar por un futuro realmente que sepamos que es lo como nosotros nos vamos a ovilar entonces hoy los esperamos a las 4 de la tarde vamos a ir hacia la presidencia de la república a entregar un documento donde hay unos puntos coincidentes de todas las organizaciones sociales de este país y a decirle al presidente José Raúl Molino que en la mesa habemos 11 organizaciones de las 11 organizaciones 9 han dicho el retorno al sistema de reparto definido solidario una sola habla de cuentas individuales y nosotros y en democracia se respeta la decisión de la mayoría por aquí un individuo de estos empresarios dice de que la mayoría está equivocada y por eso no se puede decidir lo de la mayoría según su punto de vista entonces aquí nosotros cada 5 meses concurrimos a las urnas y nos hemos equivocado un montonón de veces pero se respeta la voluntad de la mayoría así que si vivimos en democracia que tanto la defienden ya hay una muestra en efecto de que 9 organizaciones de las 11 que nos citaron ahí hemos dicho retornar al sistema de reparto definido así que esperemos que esa voluntad se respete y que no sea un mamotreto de mesa de escucha para después entonces ir y presentar ante la asamblea de diputados lo que nosotros sospechamos que el gobierno con los empresarios pretenden presentar que tiene que ver con las cuentas individuales en este caso de ahorros así es mil gracias a Yamirac que sea